Si no, pues puedes complicarte la vida tratando de matarlos o mejor tirarles una granada turidora si no quieres arriesgarte Haciendo que estos estén sordos y puedas correr Hola amigos, en este video vamos a estar hablando acerca de Resident Evil 2 Remake Si valió la pena, si sus gráficos están bien, si es una buena adaptación al clásico Si tiene muy buenas cuestiones de entretenimiento, etc. Y bueno, empezando con los gráficos, pues son bastante bonitos los gráficos Yo opino que están muy bien para hacer un juego de 2019 Sabiendo que pues en ese tiempo ya habían tecnologías diferentes Y la verdad es que a mi si me gustaron bastante los gráficos Ayudan mucho al entorno, al miedo de jugar esto por primera vez Y pues es bastante bonito En eso, si vale la pena Pero vamos a hablar en si de la adaptación Porque este juego se adapta a el primer Resident Evil 2 Que es de 1998 El cual realmente sigue una historia bastante parecida a este Y pues si, les puedo decir que es una adaptación bastante buena Porque sigue fiel a la historia Te dan cosas diferentes Te dan mucho más contenido Pero realmente es una cosa bastante diferente Conforme a entornos y todo eso Y a la vez sigue habiendo los enemigos clásicos Los enemigos que han estado ahí siempre Mr. X y William Entonces es bastante divertido por esa parte Yo la verdad es que si me ha gustado bastante la adaptación Y pues para mi si sería un juego bastante recomendable Esto con el demasiado contenido que nos dan Que son dos historias principales Luego otra vez dos historias que te dan una diferente perspectiva Con los dos protagonistas De pues por donde entraron Cambian las combinaciones Cambian los lugares en donde aparece Mr. X Todo básicamente va a cambiar Entonces es bastante emocionante saber que no vas a saber nada en este punto Vas a repetir la experiencia y va a ser pues igual de bonita que la primera vez Entonces aparte de esto y los DLCs que son bastante difíciles Que son un desafío bastante pues complicado y entretenido Pues yo la verdad es que si recomendaría el juego Porque tiene muy buenas historias La música también es muy buena dentro de este juego En los escenarios finales contra los jefes finales Pues las cosas son increíbles con música Bastante épicas Pero bueno vamos a hablar acerca de tips Acerca de todos los enemigos de este juego Y bueno vamos a empezar con los zombies Los zombies tienen un truquito bien fácil Y es que cuando se te acercan O cuando tú les acercas a ellos Mucho van a hacer una carga Para en sí atacarte y darte una mordida Si tú quieres evadir un zombie Tienes que aprovechar esta carga Haciéndote para atrás Unos pasos hasta que acabe la carga Y estás en modo normal Solo soltura una carga Y cuando la suete simplemente gira a su derecha O a su izquierda para evadir al zombie Ahora si estás en modo hardcore va a ser dos cargas Así que ten bastante cuidado Si giras en la primera te van a dar un mordisco Entonces simplemente asegúrate de que ya pasen las dos cargas Y que pases sano y salvo a estos zombies Y bueno en sí los zombies son fáciles Los puedes tumbar dándole a las piernas Y hacerlos básicamente más inútiles O puedes matarlos dándoles a la cabeza Algo bastante recomendable Dentro de los primeros escenarios Porque pues ya sabes Luego te los vas a encontrar con Mr. X Y eso no es bastante bonito Pero bueno Los siguientes son los leakers Son ciegos así que pues simplemente no corras Para que no te escuchen Y así vas a poder evadirlos fácilmente Si no pues puedes complicarte la vida Tratando de matarlos O mejor tirarles una granada a tu heridora Si no quieres arriesgarte Haciendo que estos estén pues sordos Y puedas correr Pero ten mucho cuidado Porque van a estar soltando garrotazos Así que no te vayas a llevar eso Y bueno Mr. X Mr. X en sí lo puedes evadir igual que a un zombie Solo que Mr. X te va a estar tirando golpes Y no te va a hacer una carga Entonces tienes que o acercarte tú O dejar que él se acerque lo suficiente Para que plantee un golpe Cuando plantee este golpe Tú te vas a hacer para atrás En el momento justo Puede ser un poco más difícil que un zombie Pero pues realmente cuando te acostumbres Va a ser mucho más fácil Y bueno simplemente tira este golpe Y puedes irte a la derecha o a la izquierda No te pegues tanto a Mr. X Porque si te pegas tanto Él te va a agarrar y te va a tirar hacia atrás Quitándote un poquito de vida Aunque tú no veas que te quito nada Siempre te va a quitar un poquito Y pues es eso Simplemente no te pegues a Mr. X Los otros enemigos son bastante parecidos A los zombies Por ejemplo están los zombies plantas que los evades Igual que los zombies También tenemos a los fuertes Enemigos que son bastante fuertes Pueden llegar a ser los de la alcantarilla Estos son... Te mueren más fácil Con fuego Entonces lo que tú tienes que hacer es O conseguir un arma fuerte O conseguir un arma con fuego Con Leon a lo mejor puede ser un poco más fácil Quizás por su escopeta Pero pues ten mucho cuidado Trata de ahorrar balas para ese punto Porque te van a venir muy bien Y pues William Birkin Pues es simplemente un monstruo Que tiene como la misma mecánica Al principio de Mr. X Si te va a tirar un golpe Te haces para atrás Y ya está Aunque pues quizás No puedes hacer la misma mecánica Que con Mr. X para evadirlo Pero en sí solo va a ser un jefe Dentro de la historia Así que simplemente es derrotarlo No es tan complicado Si te da un golpe Te haces para atrás Y pues le lanzas muchos balazos Y bueno Al final y al cabo Estos son los enemigos Estos fueron los tips Son bastante útiles en sí Para todos los enemigos Los de las encantarillas son muy fuertes Trata de matarlos Porque esos te pueden llegar a matar de una Así que ten mucho cuidado Y bueno Eso fue todo de mi parte Espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse Para hablar de más juegos buenos Hasta la próxima